En el centro histórico de Puebla, un niño cayó accidentalmente en una coladera. Sin embargo, gracias a la rápida y solidaria acción de los comerciantes que se encontraban cerca, el pequeño pudo ser rescatado sano y salvo. El incidente ocurrió cuando el niño se encontraba jugando en la zona y lamentablemente terminó cayendo en esa coladera. Utilizando una cuerda, los comerciantes unieron esfuerzos y habilidades para llevar a cabo la operación de rescate, Agencia Informativa de México.